De los corridos originales, el riche y mi compa ¡Vámonos viejones! Se fueron varios que conmigo las rolaban Llegaron las malas y corrieron De volada Reche, reche Volvió a la jugada Malas ratas no más llevan de pasada Los crecientes volvieron a caer parientes De camino, mi amigo nuevamente El negocio me puso más fuerte Las azules son las que dejan billetes Vienen y van rumores, mitos te sobran de más Quieren saber de mí la verdad Pero eso jamás se mirará Vamos por fin del discreto que nadie sepa de mí Miren qué gusto la paso así Generando las pacas de mí No sé si suena si compa lo encontré de viejo Y puro prairie music No sé No sé Somos los mismos doble caras he recortado Solo los leales a mi lado se han quedado Aquí andamos ahora, Richie, para rato Buena bendición de un santo que me ha cuidado Vienen y van, rumores mitos, te sobran de más Quieren saber de mí la verdad, pero eso jamás se mirará Vamos a rir, Richie, para que nadie sepa de mí Miren qué gusto la pasa así, generando las vacas de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video